Bueno, les informamos pues a toda la comunidad y especialmente a los propietarios de los predios que vamos a estar con maquinaria en la vía, esperamos empezar ya con toda máquina, estamos empezando a copiar materiales como lo son la tubería Novavor, estamos ya trayendo las máquinas necesarias. El tema de los cierres viales se ha ido comunicando desde la semana pasada porque ya obtuvimos pues la aprobación del plan de manejo de tráfico por parte de la gobernación de Risaralda. Estos cierres están planteados por la mañana de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Durante estas jornadas que van a ser las jornadas de trabajo, debido a ciertos puntos específicos que hay un ancho muy restringido en la vía, es muy posible que no haya paso, no haya posibilidad de generar un pare y siga y por lo tanto si es bueno que se vayan como adaptando a esta jornada y que podamos pues tener un rendimiento adecuado para terminar la obra a tiempo. Contamos con un equipo de trabajadoras y asesores sociales que pueden atender todas sus inquietudes, quejas o reclamos en el sector crucero, vamos a tener un punto de atención en donde los vamos a atender.